28 de julio del 2016 Nace el fruto de mi vientre Que con amor yo gesté, yo acepté Crecer con la genuina compañía Viva luz de mis caminos Cable a tierra, mi destino Son sembríos de cambios Que mueven masa de energía oscura Apuntan de locura y nadie habla Si no puede ver, buscando la dura Y ya no escuchan cuando les puede doler Que conveniente deja ver usted Sacando palos del templo Destruyendo lo que ha sido papi Pa' la llama que no quiere arder La niña que va huyendo de la inexperiencia Madre que le enseña con los golpes De en silencio obedecer La peli ya está clara La calle se abrió a mis anchas Pude obtener la familia que en mi sangre no encontré Dibujadas mil mañanas en los murales Jardines de mi infancia Que en la soledad yo siempre disfruté Hasta que por locura de amor me encerré Me busqué en otra piel y en perfume me ahogué Pero prefiero aguantar los golpes que da la vida Y no al machito que en su mente piensa en solo poseer Guerme de melodías y dulzura pa'l pequeño Que arma un sueño y los echa a volar en avión de papel Mantengo rebeldía porque este proceso es mío Y nadie me debe decir qué tipo de madre yo ser Y encontrar el espacio pa' estar tranqui con mi cría Y entregarle todo el amor que siento y debe merecer Mantengo el alma en calma porque me da claridad Hace un día todo lo que he construido vuelve a decaer Hasta que por locura de amor me atrapé Me busqué en otra piel y en perfume me ahogué Busqué las herramientas y no lo logré Me perdí en el proceso de ayudar y no sané Hasta que tú decidas al tras del ayer Y hasta que tus heridas sean versos de miel Y hasta que el miedo abraza y se esfume con él Me guío por la luna buscando un amanecer 28 de julio del 2016 Nace el niño que cambió mi mundo, lo puso al revés Bendita compañía, luz de vida, cable a tierra Caminemos de la mano que un futuro nos espera Que un futuro nos espera Que un futuro nos espera